pasar largas horas en el sillón en cama o sentado frente a una computadora televisor o teléfono aumenta hasta en un 80% las posibilidades de padecer cáncer pero no sólo eso se amplían los riesgos de enfermedades cardíacas diabetes tipo 2 así como obesidad y sobrepeso estudios consultados por el laboratorio de datos contra la obesidad labdo demuestran que ponerse de pie y moverse cada 30 minutos durante aproximadamente tres minutos disminuyen los impactos en la salud que provocan permanecer sentado los expertos señalan que subir varios tramos de escaleras hacer saltos o sentadillas o incluso dar tan sólo 15 pasos durante estos mini descansos mejora el control del azúcar en la sangre labdo refiere que datos del instituto nacional de estadística y geografía en sus resultados del módulo de práctica deportiva publicado en enero de este año 61.1% de los mexicanos mayores de 18 años declaró ser inactivo físicamente de este grupo 71.7 alguna vez realizó práctica físico deportiva mientras que 28.3 nunca realizado ejercicio físico al respecto el laboratorio agregó que en ese contexto de méxico destaca el vínculo que existe entre la escolaridad con la práctica de actividad física entre los mayores de edad que no concluyeron la educación básica sólo 25.7 por ciento son activos mientras que aquellos que tienen algún grado de educación superior la proporción alcanza 51.5 entre las principales razones que dieron para no ejercitarse físicamente están falta de tiempo 44.4 problemas de salud 19 por ciento y cansancio por el trabajo 15.4 por ciento añadió que la organización canadiense de sedentary behavior research network califica el comportamiento sedentario como cualquier estado de vigilia que se caracteriza por un gasto de energía casi nulo en una postura sentada reclinada o acostada los comportamientos sedentarios comunes incluyen ver televisión jugar videojuegos usar la computadora conducir automóviles y leer al tiempo que advierte que un estudio en donde siguieron por 12 años a 17 mil adultos canadienses encontró que aquellos que pasaban la mayor parte del tiempo sentados tenían 50 por ciento más probabilidades de morir prematuramente que aquellos que mantenían actividad física aunado a ello y no obstante el grave impacto dañino a nivel físico aseveró labdo el sedentarismo también provoca depresión una investigación demostró que un aumento significativo en mirar televisión de forma pasiva y sedentaria podría aumentar el riesgo de sufrir este padecimiento de salud mental por lo que la recomendación de mantenerse activos también está orientada a mantener la salud mental